Ayer, antes de saber quién era la expulsada de la gala de ayer, pues momentos antes hubo pues unos fuertes broncas entre Sofía, con Marta, con Lola, habrán también por medio, pero lo principal fue que Olga, antes de que Jorge anunciase que se salvaba Jorge, pues Olga, Moreno y Sofía mantenían un serio cruce de zascas en La Palapa. Tras la discusión entre Sofía y Marta, pues Olga le señalaba a Sofía que era una metemierda, nada más que le gusta meter mierda a la gente cuando le preguntaba a Jorge Javier. Si lo veis en cámara, pues detrás de cámara ni te cuento, aseguraba, como diciendo que era peor cuando no había en las cámaras. Sofía saltó diciéndole que cómo te gusta inventarte una vida entera. La experiencia le avala en la vida, el inventarse historias paralelas. Decía por su parte Sofía un cruce de palabras que no ha pasado desapercibido para nadie. O sea, Sofía siempre va con Olga, como no le puede decir nada ahí y meterse con ella en lo que es el presente, va al pasado. Ella al final se ha quedado con las ganas, porque ahora ya no puede, de sacarle a Olga cosas de su matrimonio, de su relación, de lo que pasó con Rocío Carrasco, de toda esa mierda, no ha podido porque Olga no entra al trapo y esa puntilla se la ha quedado a ella, porque dime tú a Santo de qué venirle otra vez a sacarle que si tú te inventas una vida paralela, que te has inventado, que bueno, yo qué sé, de qué se ha inventado Olga, porque al revés, si se ha mantenido callada, no ha hablado nada de su vida, no ha explicado nada, de qué tiene que decirle que ella se inventa una vida, ¿no? Vaya, es que Sofía no tiene ni pies ni cabeza. Ahora veremos el enfrentamiento de Olga con Jorge Javier, porque claro, la recibirá Jorge, al menos que no hagan un cambio, que igual no esté sería Jorge, porque igual que hizo cuando ella ganó el concurso, que se lo montó para no entregarle el premio, igual se lo monta ahora para no darle la cara, pero pienso que sí, porque ahora está en un plan Jorge Javier de que va otra vez de estrella, de subidón y de que se controla, que aún y así sigue tirando pues puntillitas y puntillazos y entonces pues no sé, y pienso que le meterá alguno, que le meterá alguno de alguna manera cuando la tenga en platós y la recibe él, a Olga, lo que Olga seguirá en lo suyo, se mantendrá un poco al margen de Jorge, yo creo que va a ser un poco frío, porque Olga también se la guarda, sabe que Jorge le hizo muchísimo daño cuando estaba en Sálvame junto con todos los demás. Entonces yo creo que también se lo va a guardar, pero va a mantenerse en su puesto y como una señora y ya está, y hasta incluso mirad lo que os digo, yo creo que ella no va a aparecer más en todo lo que queda ya de reality, en las galas, creo que no va a aparecer, que no va a ir, Olga, a estar allí de colaboradora ni nada, igual me equivoco, ojo, que a veces en la vida, o no sé si por contrato tienen que hacerlo, pero yo diría que Olga, igual que no fue en su anterior edición, no creo que vaya ahora tampoco. Luego, como ya sabemos que Jorge Javier le pidió a Olga la misión de dejar un legado antes de abandonar Honduras, debía escribir en el pergamino el nombre de su ganador o ganadora de supervivientes Anestar y ella aseguraba que por lo que se está implicando y lo divertida que es Marta Peñate, aunque viendo lo que estoy viendo puede que se meta Sofía, añadía. Por otro lado, pues Kiko Jiménez se metía también en otra broncaza con Marianne, la defensora de Olga Moreno, que lo ha hecho muy bien esta mujer, se ha ganado al público, ha sido fuerte, ha plantado cara, ha defendido muy bien a Olga y no como su anterior amiga, como Ana Luque, y no, ya ha dicho que ya pues que no la iba a traccionar, y eso que han tenido pues esas grandes broncas Kiko y ella cargadas de pullitas y cifirrafes entre bandos que no se quedan solo en los platos, sino que también se trasladan a las redes sociales donde Kiko Jiménez, el novio de Sofía, le ha soltado un zasca a Raquel Moreno, hermana de la segunda expulsada de esta edición. Bueno, el origen de este zasca se produce horas antes de conocer la decisión de la audiencia acerca de la expulsión, cuando Raquel comentaba en la red social X el antiguo Twitter que Sofía Suezcon iba a recibir como regalo de cumpleaños, la salvación de Olga, que estaba nominada frente a Jorge, después de que Bosco pues saliera de la cuerda floja el pasado martes en Tierra de Nadie. Se ve que Raquel pues comentó que el regalo de cumpleaños para Sofía sería la salvación de Olga. Finalmente ha sido la expulsada y Kiko ha hecho una captura de pantalla de este tuit y lo ha compartido en Instagram con un mensaje dirigido a Raquel Moreno, la hermana de Olga. Toma, regalito, como diciendo, ahora te jorobas, ¿ves quién ha ido a la calle? Pues Olga Moreno. También se metió en plató también que cuando llegó al plató dice que está ahí la hermana de Olga Moreno que la saludó y que ella pues que le giró la cara, que no lo saludó, ¿no? Bueno, eso ha sido el follón, como le decía Marian, dice tú aquí te metes, me atacas, dice y luego me dices por detrás si nos vamos a tomar algo, ¿no? Dice nos vamos a ese sitio. Un hombre que dijo que ahora mismo, no me acuerdo, pero como que se iban a tomar algo, dice eres más falso. Tuvieron pero un fuerte broncazo. Se ha despedido Marian por todo lo alto y plantando a Kiko y diciéndole las cosas a la cara, tal y como son, ¿no? Veremos. Ahora tengo curiosidad, como os he dicho, por ver qué es lo que va a pasar con Olga Moreno y Jorge Javier, el enfrentamiento que van a tener el cara a cara, que él es un pelotas pero aún ya sin, supongo que le tirará alguna pullita a Olga Moreno y Olga, pues a ver, yo creo que va a estar fría va a estar en su papel, no va a soltar nada y esperando que pase lo más rápidamente el momento y vuelvo a repetir que yo no creo que venga a ninguna edición a estar en el plató vaya, a mejor me equivoco ¿Qué os ha parecido? Dejarme comentarios, darme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. ¡Un saludo!